En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser y borrar Una que me peinaba en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentí que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo De quien no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Sacarías Ferreira para ti Bonita No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente Quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que siempre te volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo Puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo muestro por ti en mi lado Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Desde ahora mismo los latidos de mi pecho a tu rostro A tu querer niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Corazón 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 Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos sin tener Pero todo se hace tan mal Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo quiera vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que eres tu amor Para no morirme Para no morirme Por amarte y sentirme Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo quiera vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Estoy amor Mirando las estrellas El cielo se vestido de color azul Y tú te irás Dejando entre mis manos Dejando entre mis labios tu carojo Y me dirás Y me dirás Que las cosas ya no son como ayer Me dirás Que has perdido la ilusión y la fe Y dirás Que te manejas a un lugar a vivir Y otros sueños llenarán Corazón Miro tus ojos Al despedirte Tomo tus manos Y siento tu calor Todo cambiaba Porque te fuiste Hasta los cuadrados Perdieron su color Miro tus ojos Miro tus ojos Al despedirte Tomo tus manos Y siento tu calor Todo cambiaba Porque te fuiste Hasta los cuadrados Perdieron su color Las flores que crecieron Solo para ti Se quedan Tiradas en el suelo Mañana con el sol Marchita vaca Y les diré Que las cosas ya no son como ayer Les diré Que has perdido la ilusión y la fe Les diré Que te marchas a un lugar a vivir Y otros sueños llenarán Tu corazón Partirás Bajo un cielo De metal Sin color Llorarás Cuando dejes Tú y atrás La estación Al llegar Otro cielo Brillará Para ti Y otros sueños llenarán Tu corazón Eres mi lady Eres mi lady El punto com Yeah Dime que no es cierto Que hoy piensas marcharte Y que solamente Irás de viaje Un tiempo Dime que pronto De vuelta Tú estarás Y que a mi lado Todavía quieres estar Y si del todo te vas Yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches Tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos En mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mi tu vida Ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes No, no te alejes de mi Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mi Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mi tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay 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 Quédate conmigo Laqueomusical.com Sacaría Ferreira De la yati La ropa Y en el campo Ya no me dejes Quédate Quédate Que tú Quédate 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 Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Que irte de mi lado no pasó por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado que te has enamorado Piénseme que yo te lo quiero Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo quiero Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes, no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Comprende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mienteme que yo te lo quiero Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo